Señor Eduardo Sevilla, Superintendente Nacional de Migraciones, ¿dónde están las pruebas de que mi contrato es falso? Porque ahora es por eso que usted me quiere deportar, ¿no? Con todo respeto, si usted tiene pruebas de que mi contrato es falso, ¿por qué no da la cara? Luego de amenazar al Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, un nuevo capítulo, se escribe en la novela de la modelo venezolana Corina Rivadeneira. Mientras la División de Extranjería de la Policía sigue tratando de ubicarla para expulsarla del país, el Superintendente de Migraciones denunció que Mario Hart Potestá, padre del chico Reality Mario Hart, esposo de Corina, intentó extorsionarlo y amenazarlo para que anule la resolución que ordena la salida de la ciudadana venezolana. Voy a mencionar este mensaje del día miércoles a las 6.38 de la tarde, antes de ayer. ¿Quieres negociar? Anula tu resolución y reinicia la investigación. Nosotros nos desistimos de enjuiciarte penalmente. Tres delitos. Aún tienes la opción de encontrar a K.R. antes de que yo logre mis acciones jurídicas, pero aún así no te librarás de las demandas. El mensaje del papá de Mario Hart hace referencia a la resolución de migraciones del pasado 21 de junio, en el que se estipula la salida del país de Corina Rivadeneira. De acuerdo a la entidad, la actriz y modelo violó las leyes migratorias del Perú, por lo que tiene que abandonar nuestro país de inmediato. Inaceptable negociar. Ese es el enfoque que se tiene del funcionario público. El enfoque de que no solamente te propongo negociar, sino que ya ingresando ámbitos de la extorsión, de la amenaza, si no lo haces, te denuncio por tres delitos. Frente a esta situación, el superintendente afirmó que está estudiando la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra Hart Potestá. Fuimos a buscar al padre del piloto para que dé su descargo sobre este tema. Sin embargo, no nos dieron razón de su paradero. A través de su cuenta de Twitter, Mario Hart Potestá desmintió haber amenazado a Eduardo Sevilla y que él esté proponiendo un arreglo ilegal. Fui claro en indicarte, Eduardo Sevilla, que no se trata de una propuesta turbia, sino de una salida a los gruesos errores que vienes cometiendo con el caso Corina Rivadeneira. Si como oficial de nuestra gloriosa Marina de Guerra y portando un arma, jamás te amenacé, Eduardo, ¿por qué mientes? De acuerdo al superintendente de Migraciones, este segundo mensaje simplemente busca minimizar el asunto. Yo lo tomo como una maniobra para querer minimizar lo grave de la situación. Es verdaderamente lamentable que se quiera confundir a la opinión pública enviando ahora algo para palear, para menguar de lo que ya hemos visto. En tanto, la abogada venezolana, Lashmi Miosi, criticó el accionar de su compatriota, debido a que pese a haber incurrido en muchas faltas administrativas, encima pretende dilatar el proceso con recursos legales. Señora Corina Rivadeneira, usted como extranjera y como venezolana debe respetar las leyes del país donde está residiendo. Tanto como usted tiene derechos, también tiene obligaciones. Y su obligación en este momento es ponerse a derecho, dejar la clandestinidad y dar la cara y llevar a cabo el mandato que le ha dado a Migraciones. De acuerdo a Migraciones, en los últimos 11 meses, 1.262 extranjeros han sido expulsados del país por cometer irregularidades. Ero Palencia CabeWidman Widman Adiós CabeWidman consciously D adiós S Lashmi S